¿Qué pasa chicos? Soy Henry y bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones, bienvenidos a Thunder Raid Un juego argentino, ¿de acuerdo? Que hace honor, que busca ser un sucesor espiritual de Punch Out Los que seáis de mi quinta, los que hayáis crecido con la NES, os acordaréis de Punch Out, era un juego de boxeo En que te enfrentabas a diferentes tipos de adversarios, algunos eran incluso guiñitos a profesionales Y gente de la vida real y molaba mucho, la verdad era un juego complicado pero estaba muy 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 chulo Aquí haremos lo mismo, aquí nos enfrentaremos a diferentes tipos de enemigos, cada cual más difícil y más tocho Y la verdad que el aspecto visual, el aspecto artístico del juego me parece una locura, ¿vale? Lo dicho, es un juego argentino y a ver qué nos separa Pues a cualquier botón, en el teclado, ¿o dónde? A ver, cargando Vale Estaba pulsando aquí en el mando y el teclado y no pasaba nada Ahora En el mundo del boxeo, hay un guerrero que se quedó encima del rey Su nombre es Thunder Raid Y él ha sido indefiado por más décadas ¡Thunder Raid! Él es un campeón de la vida y no hay nadie que quede para él beat Pero ahora, después de los años de dominación de la sport ¡Ah, que se retira! No sé si este es el prota, ¿eh? O será el villano Supongo que será el prota, ¿no? Controler, vale Charge, charge, jab, cut, duck, avoid Vale, no puedo ponerlo en español, me extraña, ¿eh? Javi Rico Javi Rico, récord 14-2 Peso 85 kilos Vamos a vencer a este retador aficionado Ahora sí que está en español, ¿no? Vale, espera que me te enseñe Me encanta, tío Se ve que te cagas, ¿eh? Decidme que no, parece un puto anime Un ataque bajo ¡Ay! Perdón Hostias ¿Cómo lo esquivo? Espera, se ha quedado a lo esquivo, coño Ah, ok Perdón, es que Hacia abajo Hostia, pero ¿cómo sabes hacia dónde te...? También puedes tener los ataques altos Presiona para bloquearlos, vale Estoy bloqueando Dios, es difícil, ¿eh? ¿Cómo? Vale, ¿cómo lo uso? Gente, no sé cómo lo uso Ah, vale Ataque especial ¡Qué guapo, tío! O sea que, claro Va a ser difícil saber Cómo donjear, ¿no? Vale ¡Mierda! ¡Ah, mierda! Dios, qué difícil es dojear, tío ¡Eso con Dios! Este juego, adiós ¡Ah, qué! ¡Me acaba de combiar el hijo de puta! ¿Cómo? ¿Cómo me levanto? ¿He perdido? Oye, levanta Ahora ¿Cómo que keo? Eh, ¿qué pasa? Que no puedo hacer nada ¡Dos, qué alto está! Me ha teleportado a donde? Me ha teleportado a donde ¡Ah, esto es como... O sea, es un rollo Space Jam, ¿no? Nos han llevado a otro planeta A otra galaxia y tal Gracias por jugar a la demo Wishlist Vale, modo del KD ¿Ya está? No puede ser ¡¿Esto es todo?! ¿Cómo? ¿Esto es todo? ¿Qué juguata acaba de pasar? No me vas a saltar Lo pones Hold X Pero no pasa nada Vale, voy a probar A ver si le gano esta vez Uf, es que es súper raro Saber cuándo va a atacar Y hacia dónde ¿Sabes? Cómo mola eso, eh ¿Y el super medidor? Me parece muy corta la demo Podrían haber puesto Dos combates más, ¿no? Te voy a reventar, cabrón Ah, mierda Eso era agacharse Toma ¿Y ese combito? Ese no Ese no No lo visteis venir, ¿no? Vale, vale Ya le he pillado Ya le he pillado ¡Y se vuelve a levantar! Se ataca el suelo Mamarracho Mierda Joder Joder Que parís se me acaba de dar No No, tío Es que me confundo Es que Te lo juro No sé cuál es cuál Levanta, levanta Levanta Por favor Levanta, tío Él mete un mono Ahí está Vamos allá Yo a ver si él me tumo una vez Y ya me caigo No me jodas No se puede saltar esto No se puede saltar esto Pone Xhote Pero espera Algo weird es happening ¿Quién es esto? Un criaturo del alien Solo le fuego, un laser O una otra Esta alianza se muestra Como representante De la ICF La Federación Intergalactic Intergalactic Entonces El ICF organiza Y aquí acaba la demo, ¿no? Ah, qué pena, tío, demasiado corta En mi opinión tendría que haber puesto Uno o dos combates más, ¿sabes? En el Intergalactic este te ponen otro combate Porque el primero es tutorial, el segundo ya es un combate Pues normal, ¿no? Que te dejen de un principio Pues aplicar lo que has aprendido Y luego ya, pues si quieres, acabas la demo Es difícil, gente, es difícil saber ¿Cómo decirlo? ¿Dónde va a atacar el enemigo? Cuando el tío te va a atacar, de hecho, él te dice, ¿no? Upper God, no sé qué Entonces tú con eso también relacionas cómo bloquearte Tienes izquierda-derecha, siempre tienes que esquivar El lado contrario donde va a pegar En cuanto a izquierda-derecha Y luego tienes, pues, agacharte cuando va a pegar por arriba Y tienes también bloquear cuando te va a pegar de frente O sea, tienes cuatro botones para dogear Y tienes que hacerlo de forma precisa Porque si no, pues, te comerás una polla Y supongo que los contrincantes de más adelante Pues serán más rápidos, más duros y tal Pero está guapo, está muy divertido Ya os digo, sigue mucho la estela del Punch Out Y es un juego argentino Por lo cual, lo que acabo de ver es precioso Me encanta el apartado artístico del juego Me flipa Y creo que va a ser un juegazo Así que estaré atento cuando salga de forma La versión completa Me pondré en contacto con ellos A ver si me envían una key Y me dan unas cuantas para sortear Y poco más Gente, diez minutitos de vídeo Hacía muchos años que no subí un vídeo tan corto Espero que os haya gustado Es un juegazo Y nos vemos, ¿vale? Chao Chau 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 Chau